90.200 canastas municipales, que es como se ha dispuesto, hemos tenido un ahorro significativo, por eso es que hemos incrementado la cantidad de canastas municipales. Todo está dispuesto para la entrega de 90.200 canastas municipales en la Ciudad del Alto, esto como apoyo de la Alcaldía a las familias más afectadas por la pandemia del coronavirus. Es en ese sentido que en las últimas horas llegaron hasta el Centro de Convenciones en la Urbe Alteña los víveres que serán distribuidos en las siguientes horas a las familias beneficiarias. Vamos a entregar la canasta municipal a aquellas personas que viven en nuestro municipio del Alto. Entonces vamos a hacer, por supuesto, estamos en ese trabajo de identificación como una georreferenciación, pero hemos tenido también algunas preocupaciones, como por ejemplo hay algunas familias que no participan frecuentemente de las reuniones y por lo tanto estarían siendo aparentemente invalidadas de parte de las juntas vecinales. En esos casos se ha habilitado a la subalcaldía para que la misma pueda recepcionar en caso de que hay obviamente esta falta de coordinación dentro de la urbanización. Por otro lado, la alcaldesa Soledad Chapetón aseguró, sin embargo, que se tomaron ya acciones contra malos dirigentes vecinales que intentaron realizar cobros para que los vecinos accedan a esta ayuda solidaria de la alcaldía. Hemos tomado la decisión en el caso de denuncias que estén llegando, como es este audio que por ejemplo ha circulado del distrito número 2, de poder vetar a esa dirigencia y que se va a involucrar en esos casos los ejecutivos del distrito, conjuntamente el subalcalde y el personal de la subalcaldía.